Oye, ¿me sigues trabajando con los niños autistas? Sí. Coño, qué bueno. ¿Cómo va ese proyecto? Qué lindo. Bueno, ese proyecto comenzó en la pandemia, cuando nos quedamos sin pincha todo el mundo. A mí se me ocurrió empezar a dar clases online de guitarra y cosas así. Empezaron a llegar algunos padres con los niños a la casa y empezamos con ese proceso súper bonito. Y de pronto me empieza a llamar el padre y me dice, yo tengo un niño que le encanta la música, pero él es muy especial. Y no he tenido suerte, ninguna academia lo acepta. ¿Qué pasa con estos casos? Las academias son muy estrictas. Coño, pero ¿por qué? No sé. Coño, pero eso no es justo. Y entonces ellos como que no se dan cuenta, pero ellos sufren eso. Claro. Y bueno, pues empezaron a traer niños con autismo, con parquesis cerebral. Y algo tan importante como es la música. Exacto. La música ha demostrado a muchas personas, la música cura la depresión, los malos amores. Depende de la música. Hombre, claro, estamos hablando de música. Es terapia también. La música es una terapia, igual que los define. Sí. Y son cosas muy... No entiendo por qué hay academias que no aceptan a niños especiales con eso. Porque el problema es complicado porque... Ok, no lo vas a grabar, no va a ser un músico. Exacto. Pero coño, dale felicidad un tiempo a esa criatura. Sí, lo que pasa es que son pedagogías que ellos tienen ya implantadas que no tienen un sistema para trabajar con esos niños. O no están capacitados para... La manera de trabajar con ellos es diferente. Claro. Cuando trabajas, yo me di cuenta de esto en el camino. Porque me tuve que inventarme todo. Cuando estaba dando clase a un niño, ellos tienen problemas de extensión muchas veces. Y tú le empiezas a darle una cosa y de pronto te dicen que ya no quieren hacer más esto, quieren hacer otra. Claro. O sea, un profesor que tiene una pedagogía que está adaptado a estos así, estos así, como que se desespera, ¿no? Claro, claro. Pero yo lo tomé como un juego y fui aprendiendo junto con ellos de la manera que se hacía. Por ejemplo, tenemos videos ahí de niños que tienen cero contacto visual y físico menos todavía. Hay algunos grados que son bien complicados. Y, por ejemplo, ya llegué y me daban un abrazo. Pero costó trabajo porque había niños que nada más acercarte, te das cuenta que no quiere que te las... te acerquen y que lo toquen. Y dice, Marco, tenemos un niño muy especial, ya hay un video por ahí, hermoso, que después de muchos meses ya yo tenía relación con muchos de los niños, casi todos, y ese me costaba un poco de trabajo. Y descubrimos, yo descubrí sin querer, un día llegué a cantar una canción y usé títeres, ¿no? Siempre estudiando un poco de tutoriales y psicólogos y aprendiendo un poco... Claro, porque tú de pedagogía no tienes ningún conocimiento. No, por supuesto. Fue en el camino fui aprendiendo. Y cuando tomo los títeres me doy cuenta que le llamó la atención. Y normalmente no atendía casi nada. Y entonces dije, wow, creo que por aquí está el camino. Increíblemente, por ahí está el video después de lo que voy a enviar. Se dejó tocar, acarició el títeres, hubo contacto visual. Y hemos visto como la música, si se usa de una manera positiva, tiene un resultado increíble. Entonces, me empezaron a contactar otras clínicas y escuelas cuando vieron el resultado. Y bueno, esto me ha comprometido de una manera tan grande que entonces ya yo no podía solo, necesitaba un equipo. Hemos creado un equipo de gente que son colaboradores, psicólogos, terapistas, psiquiatras que me apoyan con esto. Y ahora tenemos un team de profesores increíbles. Increíble, estamos abriendo ya nuestra academia el 22 de enero de 2024 en Hialeah. Eso después vamos a volver. Sí.